Un aumento en la tarifa afectaría a los grupos más vulnerables, por eso no al aumento del transporte público. No es eficiente, no se vale que los tiempos de traslado sean alrededor de entre 3 y 4 horas para nuestros ciudadanos, por eso no al aumento del transporte público. Más que un negocio, tiene que ser un servicio. Yo invito a todos mis compañeros de ayuntamiento, regidores, síndicos y al alcalde a que razonemos nuestro voto en favor de la ciudadanía. No al aumento del transporte público. No cumplen y cumplirán y prueba de ello es el lamentable accidente ocurrido en Las Joyas, donde todavía tienen pendientes de finiquitar adeudos de señalado accidente. Por lo tanto, los ciudadanos de Unser Vío coincidimos no al aumento del transporte. Hoy en día la inseguridad que padecemos los loneses es de manera alarmante. Lo menos que necesitan los ciudadanos loneses son malas noticias. No podemos aprobar ese aumento al transporte público. No podemos seguir lastimando a los loneses. No al aumento.